Para un importante sector de los adultos mayores, crece cada vez más el interés de involucrarse en actividades histriónicas que permite el teatro. Una alternativa que se puede encontrar en Morelos de la mano de expertos que, en Voz Es, nos demuestran que nunca es tarde para redescubrir la creatividad. Voz Es, martes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.